Desde el 2000 al 2010 perdimos 138 mil hectáreas de bosque. Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad que existe de cuidar los recursos naturales. En El Salvador, al menos 48 viveros se unieron a los trabajos que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente. Entre todos, lograron producir más de un millón de plántulas que serán sembradas en áreas protegidas, zonas de recarga hídrica y zonas denominadas críticas. Nosotros quisimos empezar el año pasado, hacer esto en el invierno del año pasado, dijimos ande, démosle viaje, ya tenemos toda la información, pero no teníamos árboles para plantar. La inversión asciende a 1.500 dólares por hectárea al año. En los viveros se están produciendo especies nativas de árboles forestales y frutales. Solo se espera la llegada de la temporada de lluvias, momento en el que suelo tenga la suficiente humedad. Las diferentes especies que tenemos ahí se han recolectado y en la zona de amortiguamiento y todas esas semillas son las que tenemos acá. Lina Pol anunció además que El Salvador será sede del Centro de Semillas Forestales para Centroamérica. Para el funcionamiento de este proyecto se cuenta con el apoyo financiero del gobierno alemán. Con esos fondos nosotros estamos haciendo un mapa, ya está en su fase final, que es el nuevo mapa de cobertura forestal. Y con esta información y todas las imágenes que hemos adquirido, nosotros vamos a saber si hemos mejorado o si vamos empeorando y a dónde y qué acciones son las que vamos a tener que realizar. En junio, el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental iniciará el proyecto Plantatón que busca incentivar a la población. Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente aseguran que de mantenerse los programas que se están impulsando, El Salvador pondrá su parte en el combate contra el cambio climático. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Antonio Valladares.